Bueno, estamos a medio de la noche en una calle de Amsterdam. Encontramos este grupo de chiflados haciendo gimnasia. Roliendo con los profesores de cigarrillo en mano. Una imagen verdaderamente patética. ¿Qué carajo están haciendo? Bueno, siempre un tarado tiene que meterse adelante. Tenemos buenas chicas. ¡Sos simpatico! ¿Qué carajo has dicho? Fui veloce. Fui veloce. Son tedeschi. Una imagen muy deportiva. Muy sana. Por sobre todo. En medio de la noche de Amsterdam. Sorry. 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 ¿Será algo sadomasoquista? De estos autos que pasan. Yo le metería una patada en la cabeza que no se olvidaría más de mí. Qué sorry. Sorry las pelotas. Bueno, me voy que no soporto ver esto. Qué gente tarada. No. No.